¡Suscríbete al canal! El siguiente desafío hardcore Verán gente que tuve problemas Al idear nuevos Hardcore challenges Porque se me hacían bastante fáciles O bastante simples Entonces vamos a ponerles Un poco de dificultad retadora El siguiente desafío Puedes llevar cualquiera De las armas que está en la descripción De este video Les voy a dejar los enlaces para que puedan ir A mi página de dibujos A mi página de... bueno no es mi página Es la página del señor pollo Para que vayan a mi ask Para que me pregunten todas las pendejas Que se les ocurra Mi twitter inútil Mi nombre de invocador En el League of Legends Servidor latinoamericano obviamente LAN Y cualquier otro pinche cosa Que se me ocurra poner ahí en la descripción Es que me caga wey Que la gente... ¡Ey! ¿Cómo se llama la canción? Está en la descripción No estoy chingando ¡Ey! ¿Me pasas tú? Está en la descripción No estoy chingando Segundo gente Ya rápido Para terminar Esa madre rápido En la descripción de este video Voy a dejar Tres perfiles de Facebook Que son fakes ¿Sí? Voy a dejar tres personas Que están ahí Que se hacen pasar por mí En el Facebook Quiero que vayan Y quiero que los reporten ¿Sí? O sea ahí aparece en una esquinita En la parte Superior derecha De su banner ahí De su... ¿Cómo se llama esa mamada? ¿Su parte de arriba? ¿Cómo se llama? No La biografía es todo completa Su pinche banner Así La parte de aquí arriba Así Espérame Espérame Esta mamada ¿Cómo se llama? La portada Verga Sí, la portada Bueno En fin Ustedes aquí Miren gente Le pueden dar click Aquí va a haber algo por ahí Que no le den agregar amigos No hay que se encuentren Denle aquí Y dice Reportar Perfil No sé qué Y denle la opción De que está Robando identidad De que no es él Que me está fakeando Gente Si me ayudan Se los agradearía bastante Porque este tipo de gentes Son un pinche cáncer Porque me he dado cuenta O sea Me han mandado mensajes De esta gente Haciéndose pasar por mí Echándole la madre A los suscriptores Que les escriben cosas Como Chingas a tu madre Vete a la verga O sea Y no güey Yo jamás les pondría Algo así a ustedes A menos que sean Mis amigos Porque así me llevo Con mis compadres No de que Cállate perra Y cosas así Pero ya Porque es entre amigos Pero acá de que Ech, sos suscriptor tuyo Y de repente Estos vatos mamones Están Echándole la verga Puta madre O sea No gente Por eso quiero que los bloquee No habría pedo No habría pedo Si esta gente Fuera por buena onda Lo que tú quieras Pero esta gente Se está Como se Aprovechando de mí Para hacérselas en la madre De ustedes Y no Segundo Que usurpar identidades Es penado Por la puta ley ¿Sí? Y si no Se ponen Vergas Los voy a tener Que demandar A los putos Porque están Usurpando mi identidad Y no Es que Ese no es tu nombre Es tu nombre de usuario No Ese Nombre de usuario Que dicen Dogerman Está patentado De bajo De los derechos De autor Desde 2009 Hasta 2017 Bajo mi nombre La imagen Que está utilizando De perfil La que tengo Aquí en YouTube Esa del Perro angelical Me la hicieron A mí ¿Sí? Está bajo derechos De autor De artista Y ustedes No pueden utilizar Esa imagen Para fines Que no son Ustedes la pueden usar Para fan Para memes Random Nomás porque Se la quieren poner Pero para estar Usurpando mi identidad Están dándole mal uso A esa imagen Y si le dan mal uso A esa imagen Gente Se están pasando De verga En serio Mis respetos Si va a haber Un especial De 10 mil Suscriptores Gente Están trabajando En ello Y otra cosa Que hay que decir Es que estoy Haciendo un video De montaje Sobre Death Trigger Y un Killet Para el concurso Mugroso Y quiero Aprovechar este momento Para decirles Que si no les gusta El pinche video No le den like Y no lo compartan Si les gustó Le den like Y lo comentan Y listo No porque sea yo Le tienen que dar like O lo que ustedes quieran Quiero que evalúen el video Quiero que ustedes Sean los jueces Se lo verga Madfinger Ellos nada más quieren bots ¿Sí? Ellos quieren bots No más Pinche Madfinger Puñetas Entonces gente Creo que ya con esto Queda bastante Comencemos con el desafío Hardcore Y perdón por salirse del tema Pero yo sé que ustedes Van a ver este video Así que dije Bueno vamos a meterlo aquí Pinches comerciales Vamos a entrar en la arena Vamos a entrar en la arena de los muridos Al siguiente desafío Hardcore Que se llama Uno en la recámara Y no No tienen nada que ver Con No tienen nada que ver Con un Call of Duty ¿De qué se trata gente? Podemos llevar Equipamentos Randoms Aleatorios Pero las armas Son las que están en la descripción Estas son las que están en la descripción Búsquenles señores Qué armas tienen Qué no tienen Y buena suerte Ahora vamos a empezar Con el desafío Hardcore 10.000 puntos O hasta dónde lleguemos ¿Cómo vamos aquí? Ya bueno 200 Ya me deberían tener más bajo Pinche gente Loca no sabe Vamos a callarnos Para escuchar TNT Apúrate 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 Bueno gente Vamos a empezar Con el desafío Va a estar difícil 10.000 puntos Disparando de una por una Recargando Disparando una Recargando Este desafío Lo puse a prueba Bastantes veces Pero es mi primer intento En la arena Creo que ustedes Ya lo habían hecho Jugando campaña O algo así Van a haber Bastantes recargas Son demasiadas recargas Las que voy a hacer Se me hace Un puto desperdicio De tiempo Pero así empieza Así empieza Vamos a tirar Puro Hesho Y aquí Lo importante Es puro Hesho Si No se como No se como voy a matar A los Robocops O a los Mutantes especiales Zombies especiales Chancros especiales Bárale puñetas De vez en cuando Gente Se nos va a ir el rollo Yo entiendo eso De que de repente Vas a disparar dos veces Por inercia O algo así Pero digamos que Cada vez que hagas eso Te van a restar 10 Van a restarte 100 puntos Si Digamos que si lo Faleaste varias veces Vamos a hacer un conteo Cuantas veces has fallado Por decir así Y te vamos a restar 100 puntos Por cada Bala extra Que disparaste Así es que No sean culones Y hagan legal el juego Que yo lo estoy tratando de hacer legal Vamos a recargar mucho Bastante reco Creo que esta es bastante Rápida la recarga No sé por qué No sé por qué Me traje las Peacemakers No No me No me puse a pensar Que tardan mucho En recargar Creo que voy a tener Que cambiar el equipamiento Pero no soy culón Gente No soy culón De hecho Es bastante balanceada Güey La Winchester Güey La Winchester Nigos Muy bien UAV3 Dos segundos Claro que sí Me encanta la puta lógica Vamos a ver Fiera de Construation Hola negro Bueno Por el momento Todo sencillo Todo normal Esta arma nos está aguantando bastante No tengo ningún perk Por decir así No tengo daño No tengo nada O sea Simplemente el arma mejorada Al MK10 Estoy terminando de mejorar Ah shit No se murió Estoy terminando de mejorar Las armas gente Ya me falta poquito Y comenzamos con la rutina normal Voy a hacer el arma ¿Cómo se dice? Armas de cuerpo por cuerpo El top y todo eso Voy a hacer la review De todas las armas Va a ser un ¿Cómo se dice? Va a ser un momento En mi canal Donde no les va a gustar O sea Voy a hacer la review De cada arma Hablando sobre ella Y sobre posibles ¿Qué? Acompañamientos Por decir así Pero ustedes podrán ver Todas las armas aquí Un pequeño gameplay Explicando todo O sea Cómo es el arma Qué necesitas Qué no necesitas Las ventajas y desventajas Y vente pa' acá Desgraciado A ver qué te hago Por el culo Claro que sí Tenga culero Bueno Por el momento No vamos a tener problemas Con este animal Enfermo O desgraciado ¡Uy dios! Qué pinche miedo Volteas No está Lo vuelves a ver Y ahí está ¿Eso es el diablo? Vamos a agarrar Un poquito de ventaja Vamos a botar Este güey Porque no me No me da buena espina ¿Ok? Soy yo No Ustedes no Yo soy Yo soy O sea Me da mala espina El culero ¡Aboquen! Come galletas Brando Pinches nombres Que se inventan Gente güey Me acuerdo Cuando antes Se llamaban O ¿Cómo? Hay nombres Gente Que la gente No usa Por ejemplo Son muy valines Los nombres Pero hay gente Que no sabe De nombres Por ejemplo Uno se puede poner White Thunder White Thunder Vamos a hablar Sobre nombres Sobre nombres Que la gente Debería poner Si no se pone Vamos a ponerte Celtic No se que chingados Los celtas Son bien chingones Son como los japoneses De Lego ¿Cómo? No me equivoqué Me equivoqué Soy pendejo Estoy pendejo De F.O.S.E.P.I.R.S. A J.O.S.E.P.I.R.S. ¿Cómo chingados Se dice en inglés Ustedes entienden Construyes Y mamadas Y pío Chingas Atomada Culero Llevar cáncer Pinches zombies ¿Cómo voy a matar Al vato T Ay mortalidad Pío pulero Pío Muy bien gente Esto estuvo Bastante Bastante ¿Cómo se dice? Bastante fácil Muy bien Muy bien Se me cagan las balas De esta wey Vamos a tener que sacar Esta un ratito Realmente no sé Cual es la diferencia De daño Ya ni me acuerdo Vamos a pum Va a ser un pedo wey Tarda mucho Recargar esto wey No mames wey No pensé en la recarga Wey De esta madre Solo me la traje Por el daño wey Pero no me acordé Que era una pinche Pérdida de tiempo Recargar esta madre wey Pero es que Ábrete Uy dios No 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 Ni madres Ni madres negros Ni madres Eh Pío Bueno Volvamos a hablar Sobre De que chingos Estamos hablando Gente Me pendejo Ayúdenme De que estamos hablando Ábrete culero Estamos hablando Sobre Nombres 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 Yo sé que hay Nombres divertidos Yo lo sé Yo me ha tocado Aquí les brinco Y todos esos Pero hay nombres Interesantes Fallé una bala wey Estoy bien pendejo Bueno eh Entonces Nombres interesantes Gente Pueden ponerse Fiebre del constructor Yo pa que chingas Quiero fiebre del constructor Wey Pa que no digan Que nomás no Como voy a matarle gordito Wey Tengo problemas Chingas a tu madre Culero Tengo una idea Vamos a hacer Que caigan trampas Wey Le bajan vida Le bajan vida A ver Hijo de toda su madre Wey No No wey No Esto es del diablo Esto es del diablo Y no es chévere Vamos a hacer esto El pollo me lo va a tumbar Muy bien Vamos a poner una Una repartidora de pokebolas Patentadas por la ONU La CNDH Defeneada Que de Papi Juzo Tate culero Muy bien gente Muy bien Mientras que abulemos zombies No hay problema Esto es más hardcore Wey Créanme Esto es más hardcore Que hacerlo en Call of Duty En Call of Duty Los zombies se lurean muy fácil De atraer No wey Son unos pinches zombies Wey Oh si muy bien Me estoy quedando Sin botiquines De hecho vamos bien Vamos bien Ronda 8 Vamos bien Vamos bien Uno la recámara Bastante bien No he visto problemas No veo problemas Difíciles De continuar Vamos a agarrar esto Porque tengo miedo Tengo inmortalization Vamos a utilizar La inmortalization Para lurearlos Todos aquí Tengo miedo gente Tengo miedo La inmortalidad es de adorno Wey Date a la verga Tefi Falló una bala Wey Soy excelente Wey Soy excelente Mis Mis tinos son increíbles Wey Por el momento No he falliado tanto Wey No he falliado tanto Me he ido bastante bien He fallado algunas balas Lo cual Solamente demuestra Mi ineptitud Ay puña Estefi de mierda Solamente Tendría que cuidarme De los zombies Wey Porque son peligrosos Wey Tomen culeros Nadie se mete Con el señor pollo Intentaré no rodearme Mucho Porque siempre me hago Bolita Wey No sé por qué Tengo esa costumbre Tengo la costumbre De hacerme pinche camper Y me cuesta la vida Me cuesta la vida Vamos a ponernos aquí Muy bien Vamos por el power Vamos por el power A buken Que es Que es Que es Loculante del tumulto Wey Que chingas Vamos a sacar la sierra Wey El loculante del tumulto Creo que si lo podemos usar Vamos a ponerlo como una regla El loculante del tumulto Es la única forma De usar la arma Creo que Vendría siendo como un power Un power bastante OP Tratá la verte Sí gente Vamos a hacer eso Uno la recámara Pero cuando nos dé loculante del tumulto Podemos sacar las armas Sí porque creo que es un desperdicio de Es un desperdicio de arma Y creo que le hace un poquito más interesante Sí porque nada más estar disparando Y disparando O sea no No vamos a Pío Porque cambias de arma Vamos a recargar Vamos a sacar un pollo Pinche General Kentucky No 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 Aquí no Aquí no Pollo aquí no Ay destruyó el barril El desgraciado Ay hijo de tu Juto de tu Re santa madre Oh Neta Es neta Pinche científico Enfadoso Oh no Oh no Van para atrás negros Van para atrás Yo no tengo Kentucky ¿De dónde salió el meme wey? No hablamos del video de YouTube Que el negro Y no Estamos hablando de dónde salió el meme wey De algún lado De no haber salido Que ya sepan Solamente es por pinches chistes racistas Y mamadas wey ¿Saben que me caga el racismo gente? O sea Que me caga Estos pinches videos Donde muestran que las morras Son bien potas Y que no sé qué Y que Siempre me han castrado Porque siempre Oh sí que rico Siempre me ha Me ha hecho pensar De que esas personas Como que son bien putas intolerantes wey Váganse para atrás Y yo digo la palabra negro Para referirme a estos zombies negros ¿No? O sea yo entiendo Que es un poquito racista Uh 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 Pinche Steffi wey Es neta wey Casi abusa de mi la perra Chingas Ah Alita sea Estas madres Me están cagando el juego Pinches peacemakers wey Son lentas para cargar wey Quizás me debí haber traído El otro rifle wey Hubiera traído rifles Si hubiera traído rifles Ay chingados Pero les digo Siempre me ha cagado esa gente Gente ¿Por qué? Porque Gente que hace estereotipos De cuanta madre Eh Yo sé que están esperando culeros A que A que A que pierda las reglas A que lleve De que De que dispare dos veces wey Pero chingados a su madre Bueno sean culeros Ay otro gordito sensual Sensual Es un gordito sensual Sensual ¿Por qué chingaste cantando Esa canción wey? Creo que se llamaba La bomba ¿No? Muy bien Fallé un puto tiro Comúnmente no me quejaría De nada wey Pero ahorita que tengo Un tiro nomás wey No Chingas a tu madre Ven pa' Cago Ven pa' Ven Calmitos de Brazzers Bueno Vamos a continuar Con nuestra Esta Todos esos pinches racistas Chingan a su madre Los únicos que tienen derecho A ser racistas gente Son los veteranos ¿Y quiénes son los veteranos? No estamos hablando de gente Que lleva mucho tiempo en este juego No Estamos hablando gente Sobre veteranos de guerra Que pelearon contra razas O sea de que Gente que Que en serio Que en serio Digas tú Oye no Que Que pelearon En una guerra Y no sé qué Esa es la única gente Que puede decir Lo que quieran wey Porque ellos Pelearon contra esa raza O sea tienen justificado Su odio Pero pinche gente hipster Acá de que Ay no eres negro Eres indio Eres mexicano Eres becerolano Me caga esa puta gente wey Se creen superiores wey Cuando ellos también Son putos humanos Normales Pero con una puta suerte Ah Su puta madre Gordo de mierda Estoy dando una puta clase de Estoy dando una puta clase de historia Y pinche gordo Se le ocurre tronarse Pero bueno Vamos bien Vamos bien mal Digo yo Vamos a poner dos minas Porque tengo miedo Vamos a crear un pollo Ya no tengo píldoras Ya no tengo píldoras Quítense todos Por favor Quítense todos Aquí píldoras Muy bien Muy rico Muy sabroso Pero ya no tengo Ya no tengo Hazte pa' allá Muy bien gente ¿Sabes qué? La mina La mineada La mineada Vamos a jugar al minero Hay que ser minero Llenar el piso de minas Y recoger dinero Puta madre Soy malo para improvisar Ya saben gente Yo no soy cantante De hecho le he intentado el rap ¿Sí? Yo en lo general Siempre me ha gustado el rap ¿Sí? Raperos Que digas tu puta madre Yo iría Sarkor Cronosomber Ay puta madre No me toque Dando chido Pollo Yo te elijo Chingas Bueno creo que Ah De su madre Que tino Tengo mis respetos Wey Optic Dog Ah mierda Estuve a 60 puntos Wey De superar el récord Wey Pero aquí le voy a dejar Gente Porque bueno 60 putos puntos Pues no me afecta No como para usar una segunda Revivir No creo Gente esta fue mi puntuación 1 la recámara ¿Cuánto hicieron ustedes? Déjenme en los comentarios ¿Cuánto hicieron? Y vamos a comparar Que tan chingones son Como yo Menos más ¿Cuánto pueden sobrevivir? Esto fue lo que sobrevivo Yo creo que me cagaron Las peacemakers Wey No se traigan las peacemakers Wey Están muy lentos Wey Bueno gente Este fue el desafío Hardcore Número Quien sabe Porque no los voy ni contando Al final nada más Les voy poniendo números Según como vea Cuantos videos llevo Y nada gente Muchas gracias por ver el video Cuídense Cuidado con Steffi Que los está viendo Mientras mira este video Recuerden que Steffi Los mira mientras duermen Los mira cuando están cazando Steffi te mira Cuando te estás bañando Wey Steffi wey Steffi wey Tengan cuidado Es peligrosa la pinche cosa Esa wey Steffi wey Y para los que no entienden Wey Que es O sea Porque me sale en inglés Wey Que pedo Bueno la cosa es La gente que no sabe Que tiene que ver Steffi wey Bueno Steffi es un juego de palabras Es un chiste Aquí en los mexicanos Se Se puso de moda Hace buen rato Y yo lo metía de Trigger Porque quedaba el putazo Bueno La cosa es de que Steffi es cualquier zombie Que tenga un fierro Si Y te sorprenden O sea por ejemplo Viene un zombie caminando Y te dice Oye te presento a Steffi Y el pues tu dices ¿Cuál es Steffi? Este fierrote Y te dan un fierrazo Si Fierro pariente No tiene nada que ver Pero eso se trata La risa De este fierrote Hay memes O sea Se lo puedes aplicar a la gente Si quedas en la calle Y le dices Te mando salud Steffi Y tu y yo te responden ¿Qué es Steffi? Tu Este fierrote Y sales en chía corriendo Porque te van a agarrar puta Pero gente Este fue el desafiador Nos vemos en el siguiente Pinche chistes malos Que me aventó Y nos vemos Adiositos